La Biblia del Cable La Biblia del Cable El Cable Para Aquel Cable Más de la Biblia del Cable ¿Promete volar eso o no? Si, si promete volar ¿Ya volvió un volé? ¿Puedo llevar hasta aquí nada mas? ¿No? Parece que tiene que pasar los pinos Tengo cuenta ¡Que el otro vaya bueno! Para acá, para acá. Más que despliezo. ¡Aguas, aguas! Para acá, vas acá. ¡Pero ese ya me ha volado! ¡Ah, chaval quieto! ¡Woo! ¡Ay, qué lindo! ¡Sacalos ahí! ¡Aguas, chavales! ¡Aguas, chavales! ¡Aguas, chavales! ¡Sí! ¡Aguas, chavales! ¿Dónde está? ¡Listo! ¡Listo para menos hicieron! ¡Encendedor! 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 ¡Eh, ayúdanos! ¡Eh, ayúdanos! ¡Cintia! ¡Eh, eh! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Échalo por lo mío! ¡No, yo no, yo no! ¡Ayúdame! 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 ¡Al centro! ¡Tráetelo! 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 ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Ayúdame! ¡Dos veces! ¡Cuánto! ¡C beast! ¡Vamos, eh! 2 veces 2 veces, profe es invencible es que la corriente ya se fue un salón de combustible a diésel una basecita ¿cómo se llama? es que podría ser un adorno la adorno está envuelta de algún trapo nosotros le pusimos seda con gasa